Con poderes compradores en San Javier y Villa Alegre, Cotriza interviene en el mercado del maíz. Son los dos centros habilitados para la región del Maule. El Ministerio de Agricultura en el marco del programa de apoyo a la comercialización de pequeños productores maiceros se encuentra a través de Cotriza comprando maíz a pequeños productores, usuarios de los servicios técnicos y financieros de INDAP. Para ello, Cotriza ha dispuesto dos poderes de compra en la región del Maule, los cuales se encuentran ubicados en las localidades de San Javier, ahí estamos operando en la planta de Copeval, y en la localidad de Putagán, donde estamos trabajando con la empresa Agrotrima. El volumen de maíz a adquirir por agricultor será de hasta 350 quintales. Los precios de compra que se están rigiendo hoy en día son de 251 pesos por kilo más IVA. Es importante destacar que previo al envío de los camiones por parte de los agricultores, es conveniente que puedan revisar si están habilitados para vender maíz a Cotriza. Y eso se puede hacer en la página web www.cotriza.cl. La compra de maíz, recordemos, obedece a un mandato del Ministerio de Agricultura por las complejidades de precios bajos. Cotriza abrió el mercado acá en la región del Maule, principalmente en la comuna de San Javier. Tenemos dos poderes compradores y en Putagán. Este ha sido un esfuerzo en conjunto de nuestro ministro, Esteban Valenzuela, Odepa, INDAP, Cotriza, y principalmente nuestros agricultores de la zona de O'Higgins y del Maule. Este es un trabajo en conjunto que hemos realizado con la mesa, precisamente por el alza de los insumos, el bajo poder comprador que han tenido este año el rubro maicero. Para consultas y requisitos, en el sitio web de Cotriza, se dispone de información a usuarios de los servicios financieros y o de asistencias técnicas de INDAP. ¡Gracias!